Hola, hola, ¿cómo están? Feliz viernes. Bueno, aprovecho estos minutitos para saludarles, comentarles de manera muy rápida lo que aprendimos en el evento Summit de Best Employers. Es decir, ¿cuáles son las características que debemos tener las empresas para atraer al mejor talento humano? Entonces, basaba en tener una propuesta, una propuesta de valor. Y es interesante cómo esto se coteja lo mismo con tu cliente externo. Lo mismo debes trabajar para tu cliente interno, ¿no? Y evaluar esas competencias. Esas competencias que van variando cada cinco años. Es increíble, ¿no? Tener una coherencia de marca, brindar comodidades, hablando para la gente joven, la flexibilidad y el teletrabajo son unas de las cosas interesantes. Así que realmente soy muy, muy contenta. Se aprendió muchas cosas muy interesantes. Y también estaba acotejando cómo todo esto aplica a lo que yo ya manejo dentro de LinkedIn para hacer negocios, pero para atraer ese personal. Y de hecho, esto es una de las líneas de que queremos trabajar dentro de Desarrolla Pro.